es un agrado poder saludarles a todos ustedes en este espacio de entrevistas, entrevista de bolsillo, queremos conversar en esta oportunidad con el director musical de la agrupación Los Amantes, quienes estarán juntos nosotros en una transmisión en vivo este sábado a las veintiuna horas a través de Cultura Antofagasta y todas nuestras redes sociales para rendir homenaje en el día de mamá. Así que queremos saludar a Fernando Ángel, Fernando, es un gusto poder saludarte. Hola, Felipe, también un gusto saludarte aquí y gracias por la invitación que nos hizo la Corporación Cultural de la ciudad de Antofagasta para celebrar el día del día de la madre este sábado ocho de mayo. Toda la razón, Fernando. Fernando, ustedes son parte ya de una y yo se en casa nuestra, ¿no? El grupo Los Amantes está anclado en el corazón de todos los antofagastinos por la trayectoria, por la forma tan cercana de realizar sus conciertos. Hablan un poco de la trayectoria de Los Amantes y en qué están en la actualidad. Mira, te comento un poquito ya, como dices tú, Felipe, una trayectoria de veintitrés años que llevas de carrera del grupo Los Amantes y hoy en día regresamos veinte, veintiuno con un nuevo material, un nuevo integrante también del grupo Los Amantes como es Esti Julián y por un tema de pandemia hemos tenido que postergar varios varias cosas que hemos estado realizando, pero sí lo hemos reinventado nuevamente en redes sociales y en redes sociales donde hemos tenido alta actividad ya sea en Facebook Live, conciertos virtuales, entrevistas a diferentes medios de comunicación en México, acá en Chile, así que esto de la pandemia también nos ha servido para reinventarnos como grupo y también el regreso Los Amantes. En ese aspecto, Fernando, sabemos de estas entrevistas, de estos alcances, es por eso que en representación de todos los seguidores de Los Amantes aparecen unos corazones para todos ustedes en este rato en la pantalla para que sean símbolos de afecto que tiene nuestro público con ustedes, Los Amantes. Fernando, en ese plano, ¿qué sientes tú cuando sientes el cariño de la gente? ¿Qué te pasa cuando sabes del cariño de la gente, que los siguen, los acompañan, las transmisiones en vivo que ustedes han realizado en este periodo de pandemia han sido todas muy exitosas? ¿Cuál piensas que es la clave del éxito de Los Amantes? Mira, Felipe, yo creo que el éxito y como dices tú, la clave del éxito del grupo Los Amantes es la constancia, la perseverancia, la dedicación que hemos tenido durante estos años de carrera. Recuerda que el grupo empezamos tres integrantes en el año 1998, como fue Julián Bravo, Gianfranco, Quiente Habla Fernando, y dentro de los años de la carrera se fueron integrando mis otros hermanos que hoy en día ya no están con nosotros, pero sí el grupo Los Amantes está, como te digo, con un nuevo integrante que es Julián, quien te habla, Fernando y Gianfranco, que va a estar presente este sábado 8 de mayo, va a celebrar el Día de la Madre. Pero más que nada el éxito se refleja en la perseverancia, en la constancia, ¿cierto? En el cariño que también nosotros le entregamos a la gente, en la interpretación de nuestras canciones, ¿cierto? Tú sabes que nosotros realizamos canciones originales, como también hacemos homenajes y tributos a grandes artistas nacionales e internacionales. En ese sentido, Fernando, nosotros queremos, en nombre de la Corporación Cultural de Antofagasta, hacer un reconocimiento al trabajo que ustedes han tenido, que es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y también manifestarte, Fernando, que este sábado estaremos rindiendo un homenaje a todas las mamás en su día, un concepto en una transmisión en vivo, que será la primera vez que los amantes pisen en el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta, en un concierto preparado por la propia institución. ¿Qué se siente estar sobre el escenario donde están los más grandes artistas internacionales que han llegado a Antofagasta y en esta oportunidad, en una fecha tan importante y significativa? Mira, fíjate, Felipe, que nosotros vamos a pasar por toda la trayectoria y todos los éxitos del Grupo de los Amantes, como te dicen delante, donde hacemos homenaje y tributo a grandes artistas, también vamos a interpretar canciones originales del Grupo de los Amantes, y para nosotros es un placer estar por primera vez en el Teatro Municipal, ¿cierto?, cantando y homenajeando a todas las madres de la ciudad de Antofagasta, y no solamente la ciudad de Antofagasta, de las madres de todo de nuestro país, también países vecinos que siguen la carrera del Grupo de los Amantes, y sobre todo las que fueron madres, que fueron parte del grupo, seguidoras, que ya no están ya en este mundo, así que también se la vamos a dedicar con mucho cariño, esa presentación del día sábado, ahí en el Teatro Municipal. Perfecto, Fernando, queremos agradecer este tiempo, sabemos que estás en tu jornada laboral, hemos interrumpido por un instante para tener este diálogo, para acercar el contenido de ustedes, acercar a los amantes, a nuestro público, para que este sábado, en vivo y en directo, 21 horas, a través de Cultura Antofagasta y nuestras redes sociales, puedan seguir este gran homenaje con un desfile de grandes éxitos que ustedes tienen acostumbrados. Te queremos dejar en primer plano, para que usted logre seducir a la audiencia, a los miles de seguidores, y los deje invitados para este sábado, como ya dijimos, el día, lugar, hora, espacio, para que usted los invite y nos dé motivos para estar precisamente acompañándoles en este gran concierto. Bueno, eh, dejar la invitación a todas las madres de la Ciudad Antofagasta, y a todas las madres de Chile, las que están, y ya no están, y que fueron parte también, y fueron seguidoras del Grupo Los Amantes, así que los dejo invitados a partir de las 21 horas, este día sábado, 8 de mayo, ¿cierto? Ahí en el Teatro Municipal, donde vamos a estar interpretando todos estos clásicos, éxitos, de este grupo nacional y del norte del país, como son Los Amantes. Los esperamos, y no se lo pierdan. Muchas gracias, Fernando, un fuerte abrazo para ti, y te deseamos lo mejor. Y usted y nuestro público también, queremos despedirnos, a seguir juntos nosotros revisando las cartereras, cuídense que estén muy bien. Hasta pronto. Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital, un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales.